Saludos a mi provincia de Opaia, a los 18 centrales regionales, especialmente a mi municipio de Independencia, a los 18 centrales regionales, y a sus tres subcentrales, ¡vamos, vamos, Edwin Pomani! Aquí a los pinocas purini, congresos pinta aquí a Arpaguante, en la abuelo se hasta tanga y cubano, hasta el libro a Pesucho y cubano. Aquí a los pinocas purini, congresos pinta aquí a Arpaguante, en la abuelo se hasta tanga y cubano, hasta el libro a Pesucho y cubano. Kachani mayunta no agarrisiani, tuykin a casa pisamarikuli, y la kukawita mi currikuli, y a pukukita y ta agurikuli. Kachani mayunta no agarrisiani, tuykin a casa pisamarikuli, y la kukawita mi currikuli, y a pukukita y ta agurikuli. Así es la vida de un dirigente, gracias por su apoyo, Javier Beltrán, Saludos al alcalde de Independencia, hermano Pablo Clos, y a los concejales. Las organizaciones siempre están contigo, fuerza, fuerza, perrito. Javier Beltrán, Saludos al alcalde de Independencia, hermano Pablo Clos, y a los concejales. Kachani mayunta no agarrisiani, tuykin a casa pisamarikuli, y la kukawita mi currikuli, y a pukukita y ta agurikuli. Kachani mayunta no agarrisiani, tuykin a casa pisamarikuli, y la kukawita mi currikuli, y a pukukita y ta agurikuli. Y Martín Ginata Purini compañeros Maltichus de la organización Y a un barman llenando Tu cuero de ganacuy Juan Diego Lima Espechíbanos y frichiches hermanos Y Martín Ginata Noca Purini Sapa y yaris pa huacar de konde Txaki arca y manta sufres purini Txiri huayra manta sufres purini Y Martín Ginata Noca Purini Sapa y yaris pa huacar de konde Txaki arca y manta sufres purini Txiri huayra manta sufres purini Martín Ginata Noca Purini Tu y kina casa pisar mariculi Y la poca huayta mi curriculi Y a un pocukita y ta aculliculi Martín Ginata Noca Purini Tu y kina casa pisar mariculi Y la poca huayta mi curriculi Y a un pocukita y ta aculliculi A bailar dirigentes Subcentrales Con las pantorinas Si, si, si puede ser Si, si, no puede ser Si, si, a tabarstumida Dirigentes ¡Gracias!